Saludos y besos en el escupebolitas para Pedro Azeta hasta Tlalnepantla, Estado de México, Omar Plaza, Giotex, Androx100 hasta Chile, Roberto Delgado, Francisco Javier hasta Mérida, Ricardo Sánchez, Víctor Saúl hasta Guadalajara, Gael Armando, José Censor hasta Venezuela, Telobo y a Ari de Paez hasta Jiquipilas, Chiapas. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, ahí les va un rozón de mi trozón para que tengan buena suerte el siguiente año. Sin lugar a dudas, el nivel del fútbol mexicano poco a poco sigue en picada, pues realmente en estos momentos no hay garantías de éxito para los futbolistas mexicanos por diversas razones. Pero hoy trataremos uno en particular y ese es el de Diego Lainez, un futbolista que se fue con bombo y platilla a Europa, producto de una muy buena negociación entre club, jugador y familiares de este. Donde luego de conseguir el título de liga en aquel 2018 ante Cruz Azul, todo parecía ser miel sobre hojuelas, pues la televisora de siempre y muchos otros anexos aficionados de la América con micrófono echaron las campanas al vuelo. Y de mal llamado Messi mexicano, no bajaban al tabasqueño. Sin embargo, este es el patrón que siempre se replica al menos en México, la parte de inflar jugadores sin razón y de vender lo que sea para encumbrar a futbolistas mexicanos que apenas vienen dando sus primeros pasos en el fútbol. El caso de Diego Lainez es ejemplificativo, pues al paso del tiempo se ha ido degradando poco a poco. Y con esto no quiero decir que el chico no tiene calidad, quizá es un jugador con cierta técnica, no es el crack que nos quisieron vender, pero su ambición hasta ahora le ha estado cobrando una factura muy cara. Pues parece que el sueño europeo se ha convertido en una pesadilla de la cual desearía despertar. Hoy, Diego Lainez es un jugador más que tendrá como anécdota haber jugado en España con el Betis y nada más. Pues pareciera que a su corta edad no tiene un futuro prometedor, aunque la televisión y los fanáticos del jugador digan lo contrario. Esta vez, en este video, mostraremos cómo el futbolista mexicano se degrada solito, pues aparte de creerse todo lo que dicen los medios de siempre, este sintió que podía encumbrarse en un fútbol que no era para él, al menos no por ahora. Es por eso que hoy te presento Jugadores Mexicanos Basura, el secreto del fracaso de Diego Lainez en Europa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. En videos anteriores, hemos tratado cómo los medios de comunicación inflan a ciertos jugadores para que estos logren catapultarse en sus carreras. Muchas veces estos, más los promotores y jugadores, forman un triángulo amoroso, los cuales a lo largo del tiempo les han generado muchos dividendos. El problema es que no solo es la TV ahora, sino también algunos entes de las redes sociales que entran al mame. Hoy en día, al jugador mexicano profesional generalmente se le encumbra por muy poco, solo para llamar la atención. En un anterior video a este, mostramos cómo Antuna, Sebastián Córdoba, Alexis Vega y ahora Marcelo Flores han sido bienaventurados por los medios. Además de que en su momento, de cracks, no los bajaban. A excepción del último, debo aclarar, los primeros tres han sido hasta ahora unos fiascos dignos de una repugnancia absoluta futbolísticamente hablando. Pero no olvidemos que ellos no han sido los únicos de este slam, por lo que si retrocedemos años atrás, encontraremos a Diego Lainez. Un futbolista al cual ya le hicimos un video relatando que gracias a su ambición, este le había costado parte de su carrera. Y hoy, a dos años del hecho, volvemos a tratar este caso en una segunda parte, explicando el viacrucis que se le ha venido en Europa. De lo cual, empezó siendo un sueño y ahora es una triste pesadilla de la cual podría tardar en despertar. De hecho, para muchos, pareciera que la carrera de Diego está totalmente acabada, pues a sus 21 años de edad, esa promesa de la cual se habló, solo seguirá siendo una absurda promesa y nada más. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el karma se está haciendo presente poco a poco y no pareciera terminar. Ni por siquiera un golpe de suerte, gracias a esa mentalidad de opulencia futbolística que cree tener. Diego Lainez, así como todos esos jugadores creados por los medios, siguen en el mismo patrón del sueño europeo. Ese que dice que después de debutar, solo se debe estar uno o dos años en algún equipo grande y popular, para después ser catapultado a Europa. Algo que sin duda muchos han tratado de seguir al pie de la letra, como si fuera una receta de cocina. Todos los futbolistas mexicanos de 10 años hacia acá han seguido la misma línea, pues pregunto, ¿han visto de casualidad algún mexicano que esté siendo promovido a Europa y que esté jugando en Xolos, Puebla, Mazatlán, Juárez y todos esos equipos que para muchos son chicos? Realmente no, los reflectores siempre se concentrarán en los que juegan en los clubes que más llaman la atención y ya sabemos cuáles son. Para Diego, en 2018, se hablaron maravillas de él. En la final de la apertura que le ganaron a Cruz Azul, casi casi y de manera muy irresponsable, le decían el Messi mexicano. La gran promesa del fútbol nacional, la joya, el diamante en bruto como muchos brutos, acostumbran a decirle a cualquier jovenzuelo que apenas viene gateando. Incluso en el punto más cumbre de su carrera de este futbolista, salió Ricardo Lavolpe a defender su descubrimiento cuando éste dirigía la América, pues él lo había debutado una tarde del 4 de marzo del 2017 en el Estadio León. Ahí, el joven con el número 340 y su corte de hongo estilo niño pudiente y mamila, sumaba sus primeros minutos en la Liga MX. Los ojos del americanismo y de la televisora expectantes a ver qué haría el chico del cual ya les habían dado excelentes referencias en fuerzas básicas. Tiene mucha técnica, es muy habilidoso, desborda muy bien, la joya de la América y muchas frases que dicho sea de paso, sonaban más rimbombantes que reales en la cancha. Si bien Lainez se caracterizó por ser atrevido en muchos casos, en la mayoría solo eran atrevimientos sin alguna idea, porque siendo jugador de fútbol puedes correr como loco. Ahí está Antuna, quien corre como pollo descabezado y pregunta en cuántos centros al área manda bien. Lo mismo con Lainez, mucha habilidad, pero poco cerebro, pues hasta pareciera que lo hacía a propósito, tratar de desbordar o de amagar donde muchas veces hasta se burlaba solo. Pero, ¿a quién le importa si se burla solo? El chiste es que meta un centro y sea atrevido. Al fanático de fútbol de hoy, ante la carencia de espectáculo en la cancha, con poquito que hagan estos, ya se vuelven ídolos pero de barro. Cuando la TV pujó mucho para que Lainez se proyectara a Europa, en ese entonces Miguel Herrera quiso poner en alto a toda expectativa nacional sobre este joven. Le había dicho Herrera a Lainez que le faltaba tener más tiempo en México y madurar un poco más. A lo que un fuerte sector del americanismo se le fue encima y le dijo de todo a su técnico. Y abogaban porque no le cortara las alas. Que Diego Lainez era mucho más que un técnico sin cuello y que no debía truncar su carrera hasta le aplicaron el famoso ya calla ese señor, que en su momento estuvo muy de moda. Según Miguel Herrera, en ese entonces le daba miedo saber que la fama de Diego se estuviera magnificando a tal grado de compararlo con una estrella como Messi. Y eso podría en su momento hacerle perder el piso. Pues si hay algo que le podemos aplaudir al sin cuello, es cuando se toma en serio algunas cosas como lo siguiente que dijo textual. Diego empezó a jugar muy bien. Su proceso se aceleró por varias lesiones en el primer equipo, explicó Herrera. Al debutar, muy joven en primera división, uno puede llegar a perderse o la familia misma, que es lo más difícil poder controlarla. Pensando que tienen a Lionel Messi o a Cristiano en su casa. Si analizamos lo que dijo Miguel, en todo tiene mucha razón. Lainez debutó gracias a las lesiones que tenía el América en su momento y eso aceleró su proceso. Algo que está bien, pero no tan bien si sabemos que el jugador mexicano de hoy es comodino, ambicioso y aborazado. Como en el caso de Lainez, quien no supo controlar su fama, hoy efímera. En ese momento, Herrera dijo que si Lainez llegaba mal parado a Europa, se vería obligado en un futuro a regresar a México con mucha frustración. A veces, también hay que decirlo, se sataniza a los jugadores jóvenes por decidir su futuro cuando no siempre es así. Recordemos a los dos santos, quienes siempre estuvieron bajo el yugo de su padre y era él quien tomaba las decisiones al final. Así fue hasta el día de su adiós. Por eso, la carrera de los dos santos ha sido exitosa en términos monetarios, porque siempre como familia se ha priorizado el negocio, más no el fútbol. Así fue como Cicinho les enseñó a vivir. Sin embargo, en el caso de Lainez fue algo similar. Cuando la idea voraz de Lainez, luego de levantar la liga en el Azteca, su padre Mauro ya estaba listo para hacer presión a la directiva americanista para que su vástago saliera de Coapa. En esos tiempos, Mauricio Culebro estaba en la parte más alta de la cúpula y Santiago Baños era el títere que siempre ha sido. Mauro Lainez fue enfático, le había dicho a su hijo que pidiera el traspaso, o sea, su salida. Lainez, tentado por la gloria, las ambiciones de su padre y el apestoso tufo de la fama, se tomó fe y quiso hablar con Mauricio Culebro para poder tener las facilidades de su salida. Para ese entonces, ya estaba el Ajax más que dispuesto a llevarse al muchacho. Aquí haremos un paréntesis para comentar algo que también tiene que ver con el fracaso de este futbolista en tierras europeas. Como sabemos, el fútbol holandés es una liga que muchas veces encamina a los jugadores jóvenes latinoamericanos para que construyan el famoso sueño europeo. Es una liga para muchos de iniciación, por lo que la mayoría de los mexicanos siempre optan por ir primero a foguearse a Holanda. Si en Holanda no triunfas, entonces será complicado mantenerte en un buen nivel en aquellas ligas. Ejemplos muchos, el Chusky Lozano con el PSB, Carlos Salcido con el mismo equipo, Héctor Moreno con el AZ, Andrés Guardado quien ha sido el más constante de todos, el Maza Rodríguez quien a pesar de no despegar logró tener muy buenas actuaciones en Europa. Incluso hasta Rafa Márquez, quien ha sido de los mejores exponentes del fútbol mexicano en Europa, tuvo que ir a un equipo modesto en Francia como el Mónaco para poder sobresalir. Y muy pocos futbolistas han ido directamente a equipos grandes o en este caso a ligas mucho más competitivas como Lainez quien se saltó esa iniciación. Y se fue directamente a España eludiendo primero el idioma, segundo el perder tiempo en esas cosas de la adaptación que a muchos les cuesta y tercera, lo más importante, el dinero. Ajax en ese momento estaba ofertando 7 millones de dólares pero después incrementó la oferta a 12.6 millones de dólares que en el argot europeo eran 11 millones de euros pues para los holandeses. Lainez se estaba volviendo en un objeto de deseo. Sin embargo, en las pláticas, el padre de Diego, dominado por la codicia, se sabe que no podía pedir menos de 12 millones de dólares pues una de sus metas era que su hijo se fuera bien vendido. Por eso la presión de los padres del futbolista y también el negocio de la gente de pantalón largo. Ahí, si todos estuvieron de acuerdo, cuando hay dinero, de por medio, sin importar la calidad que se vende, lo demás pasa a segundo término. Como una regla, Mauro Lainez no estaría de acuerdo en que su hijo se fuera de México regalado. A eso, las negociaciones estaban en su punto más álgido. Los holandeses le darían entre 15 y 20% de las ganancias de su siguiente venta a la América. O sea, que si Diego era exportado a una liga de mejor nivel, un buen porcentaje de esa segunda venta sería para el club de Coapa. Sin embargo, por ahí se atravesó el Betis, quien andaba buscando tener un lazo con algún equipo mexicano y lo consiguió. Cuando puso 14 millones de euros en la mesa por sus servicios. Se dice que cuando el padre del muchacho supo de la oferta, este dijo, ahí es, con ellos, no importa nada. Que se vaya al Betis, se levantó de la mesa de la negociación y aplaudió con mucho ahínco. Por fin, los Lainez dejarían de ser clase medieros y tendrían una nueva vida al lado de su hijo. Se había logrado algo monumental y Lainez se saltaría ese pequeño proceso antes de brillar en Europa. Jugaría contra Messi, pisaría el Camp Nou y el Santiago Bernabéu. El sueño mojado de cualquier chamaco que no tenía ni siquiera los 20 años de edad cumplidos. Cuando se dio ese traspaso, todo, absolutamente todo lo que llegó después fue muy bien seguido por la ramera de la comunicación. En todos los programas, el tema Diego Lainez al Betis era noticia. ¿Cómo llegó? ¿Con quién llegó? ¿Durmió o no durmió? ¿Cómo aterrizó? El Messi mexicano exclamaba en los medios mexicanos. En Televisa había fiesta. En América habían hecho el negocio de su vida de la manera más sencilla y dramática posible. Muchos fanáticos de la América y de Lainez se pavoneaban en las redes sociales y casi decían que iba a ganar una Champions o lo peor. Decían algo como primera escala en Sevilla, segunda en el Real Madrid, tercera en la Champions. Toda una oda a la estupidez de una fanaticada agrandada por nada. El orgullo mexicano le decían, vaya, casi lo desmayan de un sorbo en la pinga. El Betis, por su parte, contrataba a su tercer refuerzo más caro en la historia del club y todos lo celebraban. América hacía un negociazo, los Lainez soñarían con ser millonarios y Diego enfrentaba el día uno de una adaptación que no llegaría, al menos no por ahora. Después de toda la parafernalia y la noticia, llegó para Lainez la realidad que hasta ahora lo ha arropado. La inconsistencia, la inoperancia y el creer esa letanía, esa mentira que le hizo tanto daño de que era el nuevo Messi mexicano. Eso simplemente lo sepultó hasta nuestros días. Primero, el técnico del Betis que trajo a Lainez no fue Pellegrini, sino Quique Setién. Luego, se vinieron dos interinatos, pues el club sevillano andaba sin rumbo fijo. En esos lapsos, Lainez vio la luz en 25 partidos anotándose 4 asistencias en 1.143 minutos disputados, todo en la temporada 2020-2021. Pero antes, en su primer semestre en España, sumó solo 16 encuentros de Liga, Copa del Rey y en la Europa League, alrededor de 500 minutos en la cancha anotando un solo gol en la Europa League. En la 2019-2020, solo jugó 15 partidos de Liga y 3 de Copa del Rey, con un total de un gol y una asistencia para la suma de 571 minutos jugados y nada más. Durante esos lapsos, Lainez siempre fue muy intermitente. En muchos juegos no fue convocado, en otros se lesionó. En algunos otros simplemente se quedó en la banca y lo poco que jugó pasó desapercibido, pero cuando hacía gol, cosa muy rara, en México la noticia era como si le hubiera metido gol al Real Madrid. Realmente, Diego Lainez estaba viviendo su propia hecatombe. En España, poco o nada podía jugar. Su fútbol es tan inmaduro que tipos jóvenes como él necesitan un plus de picardía en la cancha, para hacer algo distinto y no solo correr a lo loco como Lainez. A pesar de su intermitencia, no causó mella en el cuadro español. La llegada de Pellegrini al cuadro sevillano le dio una pauta muy importante. Renacieron prácticamente y tuvieron la oportunidad de meterse a puestos europeos. Realmente, daba igual si Lainez jugaba o no. El famoso factor Lainez solo había sido un invento de la televisora de siempre. Aún así, Pellegrini siempre fue diplomático y de una forma sutil. Tras su último gol, dijo que le hacían falta minutos que él mismo no pensaba darle, porque en su cuadro ya tenía todos los que él siempre creyó que le iban a funcionar. Diego Lainez llegó a Europa en ese 2019 prácticamente empodrido. Con ilusiones, sí, pero con esa losa imaginaria y creada por los fans y medios de ser el Messi mexicano. Una de las peores comparaciones que la prensa ha hecho con un astro del fútbol mundial y un triste futbolista nacional. Aún así, Diego Lainez se asentó bien en la banca, pero hasta la fecha, la paciencia se le ha estado terminando en España y más adelante lo explicaremos. Los tres años que ha vivido Lainez en España han sido de pesadilla pura. Sus lesiones y la poca actividad lo han menguado a tal grado de ponerlo en el saco de los futbolistas del montón. De los que fueron inflados por los medios y ahora yacen en un saco de basura, donde solo se recuerda con mucha gracia todas las mentiras que se hablaban de este a su alrededor. Es triste porque al final la historia que hasta ahora se cuenta sobre este futbolista es el vivo ejemplo de los famosos ídolos de barro del fútbol mexicano. Quienes se hacen por uno o dos chispazos y que no tienen un futuro sólido en su carrera. Lainez creyó que saltándose los pasos por dinero y fama obtendría un mejor futbol, pero no fue así. De hecho, como caso de karma en estado puro, luego del fichaje del mexicano con el Betis, tanto Ajax como los españoles tuvieron destinos totalmente distintos. Por un lado el Betis terminó eliminado de la Europa League por el Rennes francés. Luego fue eliminado de las semifinales de la Copa del Rey ante el Valencia. Mientras que el Ajax se fue hacia el primer lugar de la competición alzando la liga. Luego fue la revelación de en ese año de la Champions League, llegando hasta las semifinales. En palabras del entonces técnico del equipo holandés estuvo lo siguiente. Estamos decepcionados, de verdad creíamos que era el jugador correcto para nosotros y tengo la convicción de que el Ajax hubiese sido la opción perfecta para Lainez. Le pusimos mucha energía, pero al final no lo logramos. Dando a entender que dentro de su ambición económica estaba la sentencia de su carrera, al menos en Europa. La historia, hasta ahora que nos presenta el disque Messi mexicano, es digna de analizar y debería de ser un ejemplo para futbolistas jóvenes que ponen por delante a sus ambiciones que al fútbol que desarrollan. Hasta ahora se sabe que el Betis ya no contempla al mexicano, no al menos en este semestre que viene, pues el cuadro de Pellegrini ya está armado. Y en la banca hay sustitutos de titulares mucho mejores que Lainez, por eso han emprendido la tarea de colocarlo en algún otro club. Se habla de tres en específico en España, el Español, Mallorca y el Elche, todos de la parte baja de la tabla y pendientes de un hilo para no descender. A eso se le suma que la actitud del jugador no es la mejor. De hecho, Lainez tiene muy poca seguridad en sí mismo y ya no quiere escuchar los consejos de su padre. Lo peor es que dentro de su núcleo familiar siguen creyendo que es un crack, algo que es más que risible y absurdo de pensar. Pero la devaluación de Lainez no solo se dio en el nivel futbolístico sino también en el monetario, el cual fue literal un fraude para que el Betis, quien se la tragó todita y pensó que el jugador sería algo distinto. En pocas palabras compraron espejitos. Actualmente en el mercado Lainez vale 8 millones de euros y se ha depreciado alrededor de un 40%. En un momento estuvo en un 64% cuando valía 5 melones. Cifras catastróficas para el negocio del Betis, quien desea colocarlo a la de ya para recuperar un poco de dinero perdido con este jugador. Luego de más de 22 meses en España, Diego Lainez, sí, el de las empanadas, ha recorrido un viacrucis que pareciera no tener fin. Incluso se dice que Miguel Herrera estaría dispuesto a traerlo a México con los Tigres para que tenga minutos. Betis solo quiere prestar los 6 meses para volverlo a tasar y Lainez simplemente ya no tiene esas ganas del inicio. Ha madurado poco en ese sentido porque estaba acostumbrado a los elogios, al reflector, a ser el niño consentido, pero hoy no es más que un jugador que estorba en el cuadro titular. El famoso disque Messi mexicano es otro más de esa camarilla de jugadores de los cuales hablan las maravillas y cuando resultan unos petardos, su justificación es la de siempre. Pronto recuperará su nivel, es un crack, solo le faltan minutos. Tiene talento, solo le falta confianza. Es bueno, pero no lo dejan jugar. Similares a las de las eternas promesas de los dos santros, donde uno ya piensa en el retiro y el otro jugará en el América por dinero y fama y no por calidad. Hoy, una vez más se ha comprobado el juego que disputan los medios y hablo en términos generales porque esto ya no es de una televisora, ni de uno, dos o tres comentócratas de siempre. Esto ya es de toda una afición que cree en las mentiras que promocionan, que está necesitada de ídolos, de cracks, sin pensar y sentarse a analizar que hoy por hoy el jugador mexicano poco o nada le importa el fútbol y solo están a la espera de una, dos o tres buenas actuaciones para promocionarse al fútbol europeo. En este caso, lo de Diego Lainez es interesante pues no solo lo engañaron a él de que era un buen jugador, sino que evidenciaron la ambición de su padre, la suya de ser famoso y la del Betis, a quien timaron dándole gato por liebre demostrando que en México se fabrican muchos futbolistas basura. Pero dime, ¿eres de los que piensan que Diego Lainez retomará su nivel? ¿En cuánto tiempo? ¿Uno, dos, tres, cuatro o más años? ¿Cuánto debemos esperar? ¿O simplemente será uno más del montón y quedará en la historia por ser el primer fiasco de Messi mexicano? Déjame saber tus respuestas aquí abajo, comparte este video con tus compas, recuerda que aquí leemos siempre en los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.